Zapata Tu corazón espinado será símbolo de cada injusticia 2 de octubre, 10 de junio, Ayotzinapa y Acteal Cuanta herida que nos cierra realidades de ficción Zapata, tu corazón espinado será símbolo de cada injusticia 2 de octubre, 10 de junio, Ayotzinapa y Acteal Cuanta herida que nos cierra realidades de ficción 2 de octubre, 10 de junio, Ayotzinapa y Acteal Zapata, tu corazón espinado será símbolo de cada injusticia Explotadores, empresarios, gobierno popular Políticos desgastados y un pueblo sin sanar Zapata 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 Zapata